Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Ya se hablan de ciencia, este espacio protagonizado por investigadoras de nuestra universidad y en el que hoy tenemos la presencia en este plató de María Guillén. María es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación e investigadora en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Itaca. Con ella vamos a hablar de ciencia, de investigación, de su trayectoria en este ámbito, de sus retos, de sus referentes. María, muy buenas. Hola Luis, encantada. Y muchísimas gracias por venir a hablar de ciencia, en este app ellas hablan de ciencia. Lo primero, como hacemos con todas, si tuvieras que definir en pocas palabras ¿qué es para ti la ciencia, la investigación, tu día a día en un laboratorio? ¿Cómo lo harías, María? Bueno, ¿qué es la ciencia? Es obviamente aportar conocimiento, descubrir cosas que no se sabían anteriormente y eso sería lo que me gustaría que fuera mi día a día. La verdad es que mi día a día al final es supervisar el trabajo de los investigadores que realmente están haciendo la ciencia. Porque María es subdirectora del Instituto Itaca y en esa labor científica no es solo estar investigando sino también mucho de gestión y de supervisión. Claro, de supervisión. Ahora en el grupo de investigación tenemos a muchos postdocs, a muchos predocs, a técnicos de investigación y al final el día a día de hoy es ayudar a que la gente en el grupo de investigación pueda hacer ciencia. ¿Merece la pena hacer ciencia, María? ¿Merece la pena? Porque a nivel personal es algo que te llena, ¿no? Es algo que te levantas por la mañana con ganas de ir a trabajar y desde ese punto de vista vale la pena. A lo mejor desde otros puntos de vista puede ser más cuestionable, pero tener esa ilusión de todos los días que te guste lo que estás haciendo, que tengas ilusión, yo creo que vale la pena, ¿no? Es casi como que pagarías tú por trabajar y es algo que es tu trabajo. Es por descubrir y por aportar, ¿no? Claro, claro. Esos otros aspectos que no merecen tanto la pena quizás están vinculados con esa excesiva burocracia, María, de la investigación. Claro, o sea, más que nada tener las ideas, ¿no? Obviamente, a la hora de definir los proyectos, ahí sí que hago esa parte de ciencia, de definir cuáles pueden ser los objetivos que, viendo la literatura, viendo que eso que han hecho otros investigadores en el mundo no ha hecho nadie y yo pienso que se deberían hacer y que podemos aportar, pues esa estrategia y esa definición, pues sí que es un poco mi día a día, ¿no? Y que cambiarías de esa otra parte, que no anima tanto a dedicarse a... ¿Cuál es la que dice esto? Esto hay que cambiarlo, vamos. Bueno, sobre todo a la burocracia, ¿no? En la gestión de proyectos, sobre todo, también en gestión de docencia, ahí vendría bien un poquito de ayuda, porque entiendo que hay muchas cosas que se tienen que hacer, que no es que no se tenga que hacer esa burocracia, pero, bueno, un poquito de ayuda vendría bien. Vamos a dar unos pasitos atrás. ¿Por qué llega María Guillem y cómo al mundo de la investigación? Sí, pues llegué al mundo de la investigación, no porque fuera algo premeditado, que yo desde pequeñita quisiera ser investigadora, sino que ya cuando ya estaba en la carrera, cuando me puse a hacer mi trabajo final de carrera, pues descubrí que, bueno, que me encantaba, ¿no? Que yo podría pasarme el día entero y la noche no, porque al final hay que descansar, pero que podría pasarme el día entero feliz trabajando en algo que me gustaba, que me llenaba, hacer cosas que nadie había hecho, proponer soluciones a problemas, en mi particular, a problemas médicos en los que nadie antes había trabajado, hablar con cardiólogos y que vieran que estabas aportando algo que ellos no habían visto nunca, pues fue algo que me cambió la forma de pensar en cómo iba a ser mi trayectoria profesional y fue lo que me decidió a dedicarme a la investigación. Ya nos has avanzado un poquito hacia qué campo se dirige la investigación, pero vamos a explicar un poquito más en qué trabaja María Guillén. Sí, mi investigación es en apoyo y sobre todo al diagnóstico y al tratamiento médico en cardiología. Entonces, a lo que nos dedicamos en mi grupo es tanto a desarrollar instrumentación médica para registrar señales, a lo que más nos trabajamos es a registrar señales eléctricas del corazón, cómo se proyectan en el torso y también cómo se registran con catéteres colocados, con cables colocados dentro del corazón, pues hacer análisis de señal para identificar cuáles son las zonas que están, digamos, causando problemas, causando arritmias para indicar a los cardiólogos que son las zonas donde deberían hacer unas intervenciones o cómo deberían de programar dispositivos, por ejemplo, para que el corazón esté funcionando mejor. ¿Es una ayuda al diagnóstico y también a la prevención, María? Más que nada al diagnóstico y al tratamiento. Sí, no tanto a la prevención porque más que nada vemos la enfermedad cuando ya está ahí, pero sobre todo al diagnóstico y a la definición de tratamientos. Las tecnologías, por tanto, son claves también para esa interacción entre investigador y médico en este caso. Totalmente, claro. Cada vez más. El desarrollo de lo que es la electrónica en sí, lo que es el dispositivo médico y lo que es el tratamiento de señal y el análisis de datos para aportar esa información al clínico. Una mejor focalización, por tanto, del posible problema cardíaco es a lo que contribuye vuestro grupo, María. Sí, claro. Fíjate que realmente los cardiólogos en muchos ámbitos de su trabajo han visto cómo han mejorado mucho los dispositivos, pero los electrofisiólogos el diagnóstico lo hacen con un electrocardiógrafo que es un dispositivo que tiene más de 100 años y lo siguen interpretando casi que igual que hace 100 años. Entonces, lo que hacemos en mi grupo de investigación es dar una visión mucho más cercana, mucho más realista, que es proyectar en el corazón cómo es la actividad eléctrica, cómo es la propagación, que puede parecer a lo mejor que a los niveles tecnológicos en los que estamos es algo que ya debería estar hace muchos años, pero no es así. Y los cardiólogos lo que hacen es interpretar trazados, que es casi como un arte muy subjetivo. O sea, que esa señal eléctrica tiene mucha más información que simplemente ese trazado. O sea, se puede interpretar mejor que si simplemente ves el trazado. Es muy difícil saber de todas las posibilidades de qué es lo que le puede ocurrir al paciente. Solamente viendo ese trazado es muy difícil poderlo interpretar todo. Y lo que hacemos es ayudar a los cardiólogos a interpretar mejor esos trazados electrocardiográficos. Esa ayuda al diagnóstico para un mejor tratamiento. Correcto. En resumen. Damos otro pasito atrás. Cuando decides dedicarte a la investigación, que has dicho que esa luz sale en la propia carrera a día de hoy. ¿Hay alguna persona que te haya marcado, que te siga marcando en esa trayectoria científica, María? Un referente a nivel tanto científico como personal, pero que tenga esa importancia en tu día a día. En mi día a día diario, no. En sí, en haber visto cómo hacer las cosas, eso ha sido sobre todo a través de estancias de investigación. En todas las estancias de investigación he aprendido mucho. Yo creo que lo fundamental cuando te dedicas a la investigación es darte cuenta de que se aprende de todo y en todas partes. Pero en particular donde más aprendí fue en el laboratorio en la Universidad de Michigan con Pepe Jalife y Homer Berenfeld. Ahí aprendí que no tienes que ponerle límites a la investigación. Digamos que yo iba con la idea de que siempre lo que puedes hacer es limitado y con tus limitaciones tienes que sacar lo mejor que puedas. Ahí aprendí que si sabes que hay una limitación tienes que intentar no tenerla de primeras. Porque es un freno de primeras ya. Puede parecer muy obvio, pero yo no tenía ese concepto hasta haber ido ahí. Y ver un laboratorio muy grande de muchos investigadores trabajando juntos desde muchos puntos de vista. Me refiero desde biología más básica, moderado matemático, parte clínica, todos trabajando juntos. Fue como abrir los ojos a lo que podía ser el mundo de la investigación. Y sigue siendo mi referente. El grupo de Pepe Jalife, bueno, que ahora está Pepe Jalife en un sitio y Homer Berenfeld en otro, pero siguen siendo mis referentes. Es muy importante también ese irse fuera, esas estancias para investigadoras, investigadores como vosotros. Yo creo que es fundamental. Obviamente hay muchos grupos de investigación muy buenos en España y se puede aprender mucho de ellos aquí en la UPV, en cualquier sitio. Pero siempre ver cómo se trabaja en otros sitios es muy importante y creo que de todas partes se aprende algo. Claro, si no hubieras visto tú cómo se trabajaba esa interdisciplinaridad de grupos, no se habría abierto esa mente. Y quizás seguirías con ese freno de mano de no pienses a lo grande. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tenemos esos dos referentes, por tanto, y queremos conocer también un momento que tú recuerdes con especial cariño, que haya marcado también tu trayectoria, un hito de tu investigación, o que no sea de tu investigación. Algo que digas, ¿esto ha influido en el día a día o en la vida científica de María Guillén? Bueno, un hito en el día a día, yo creo que es cuando estás tú en el laboratorio de electrofisiología, me refiero, con los cardiólogos, que está ahí un paciente que tiene un problema cardiológico que tienen que ver cómo resolver. Nosotros en el pasado trabajábamos con analizar las señales posteriormente y ver qué es lo que pensábamos que le había pasado a ese paciente y después comprobarlo con lo que el cardiólogo había dicho. Lo que te cambia el día a día es cuando estás tú allí, con el equipo que has desarrollado, con el software que has desarrollado para ver en tiempo real, y ves que en tiempo real le dices al cardiólogo, mira, tienes que ir a esta zona del corazón, mapea ahí o quema ahí y se soluciona el problema de ese paciente más rápido de cómo lo habían hecho sin tu ayuda. Eso es lo que te cambia y lo que te hace tener esa motivación día a día. ¿Dónde se está aplicando vuestro desarrollo, María? Pues donde más se está aplicando es en el Hospital Clínic de Barcelona. Ahí sí que tenemos a cuatro personas trabajando todos los días, utilizando nuestro dispositivo, utilizando nuestra tecnología. También en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid es donde más estamos trabajando. ¿Y retos? Si hablamos de metas a corto o medio plazo, ¿cuáles serían las tuyas? Bueno, ahora mismo tenemos esa tecnología mucho más avanzada que estaba, mucho más cerca del hospital que estaba, pero obviamente el reto es tener el marcado de dispositivo médico, que estamos trabajando en ello, y que realmente se pueda vender y que se pueda utilizar en más hospitales, que no sea solamente como proyecto de investigación, sino ya en la rutina clínica. Que esté en el mercado, ¿no? Y en la práctica clínica. Sí, que esté en la práctica clínica y para eso tiene que tener el marcado y poder ser comercializado. Aunque ya has ido apuntando a algunas respuestas a la siguiente pregunta, queremos incidir en consejos. En consejos que des a investigadoras jóvenes que se estén iniciando en este apasionante mundo de la ciencia. Bueno, yo creo que el más importante de todos es tener ganas de aprender de todo y de todas partes. No me gusta o me parece muy triste ver a personas jóvenes en investigación que piensan que hay de esta persona no voy a aprender, o de este sitio no voy a aprender, o de este grupo no voy a aprender, porque yo creo que se aprende de todo. Entonces, esa es la primera. Y luego, pues no tener esos límites, ¿no? El pensar que a lo mejor yo no voy a poder hacer esto porque tengo estas limitaciones, porque mi entorno no me lo permite. Pues hay que trabajar por no tenerlas. El mundo de la ciencia yo creo que es maravilloso en el sentido de que tú puedes identificar cuáles son tus referentes, quiénes piensas, de quién más puedes aprender y decirles, oye, quiero ir contigo unos meses. Y con mucha probabilidad te van a decir que sí, eso en el mundo de la empresa o en otros mundos no pasa. La gente no está abierta a enseñarte todo lo que sé simplemente porque sí. Entonces, eso de ser capaz de identificar de quién crees que puedes aprender y ir unos meses con esa persona, yo creo que también es algo que sería mi consejo para otros investigadores. Y no ponerte trabas directamente, no pensar con este seguro que no me voy a poder trabajar. Claro, seguro que me va a decir que no, seguro que sí, sí, sí. Pues con ese consejo, aparte de los que nos ha ido dando en estos seis minutos, cerramos este nuevo capítulo. De ellas hablan de ciencia, protagonizado hoy por María Guillén. Nos volvemos a ver en una nueva entrega. Hasta entonces, sed felices. Gracias. Gracias.